¡Vamos a gozar, señores! ¡Antoni Guarden García! Aquí está la canción para el dueño del santo. ¡Que vive el santo! Y ahora, ¿quién cantará? ¡Yo! Era muy pobrecito cuando me conocí, fue en mi tallercito que te hice mujer. El solito sabe que te quiero, mi amor. El solito sabe que te puse mi amor. Pasó mucho tiempo, la cajón que... ...solo con mis manos tuyo trabajé. Solo con la muerte me pudo quitar las ganas de verte y podernos cazar. Solo con la muerte me pudo quitar las ganas de verte y podernos cazar. ¡Vamos! 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 ¡Vacito Barbarán, feliz cumpleaños! ¿Dónde está Fabián Barbarán? levándeme la mano por favor. ¡Feliz cumpleaños a nombre de los Intercontinentales Yapis del Perú! ¡Felicidades! ¡Pase hermoso! ¡De parte de toda la familia que hoy la acompaña! ¡Saludos y felicitaciones para Rocío Gamarra en este gran ascenso a Subdirectora! ¡Felicidades para Rocío Gamarra! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a nombre de todas sus amigas por este gran ascenso a Subdirectora Intercontinentales! Chappies del Perú América y el Mundo Vamos a cantar señores Cantamos todos Aquí está una hermosa canción En restaurant Peña Pochos Los auténticos y originales Intercontinentales Chappies del Perú América y el Mundo Cantillas buenas Buenas cuando lo toman los auténticos Para todos los choferes del Perú América y el Mundo Eso sí Fuerecito carretero Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me ama Yo no quiero yo la vida Si tu amor de mi sabida Ven mi Cholita Si estás solita Necesito Ven mi amorcito Mi Cholita Si estás solita Necesito Ven mi amorcito ¿Dónde están escuchados los Chappies, a ver? Con las manos arriba los hinchados y Chappies Canten su pueblo querido Y la palma en el suelo Me busco y canto con mucho cariño Y la palma en el suelo Me busco y canto con mucho cariño Siento que me desespero Si la llamo y lo vienes Me dicen que no me amas Ya no quiero ir a la vida Si tu amor ven y su vida Ven mi Cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorosito Ven mi Cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorosito ¡Salud! Ahora si yo quiero ir a contestar Otra chameza herdecera Ven en un año Señor David Guarachi Ahora Los Cholita Saltando pequeñas Dicen ¡Salud! 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 Y ahora ganamos dos Díselo ayer Se necesita licor amargo ¿Usted? Se necesita licor amargo ¿Usted? Se necesita licor amargo Siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas A donde voy Siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas ¿Dónde están las cervecitas, señores? A ver ¡Arriba las cervezas! Y ahora ¡Los chichas de los shopping! ¡Salud! 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 Por su culpa Cervecita ¡Usted! Ganamos más buena vez Por tu culpa cervecita Y ahora me encuentro abandonado Por mis amigos y familiares Y ahora me encuentro abandonado En la miseria y la pobreza ¡Familia Ticón! ¡Sí! ¡Familia Calderón, Sembrera! ¡Woo! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Eso sí! ¿Se cansaron sí o no? Escucho nada ¿Se cansaron sí o no? ¡Levátenme la mano a los que no se hagan saber! Palmas arriba, palmas que suelen Palmas arriba, palmas que suelen Arriba la manito para arriba Arriba esa manito para arriba Arriba la manito para arriba Y arriba la manito para arriba Cómo lo baila, cómo lo goza Cómo lo baila, cómo lo goza Señores y señores Vamos a bailar Vamos a disfrutar Para cada uno de ustedes En el escenario La dupla de Oro Jaime Moneira Chapulín el Dulce 35 años de historia musical ¿No vamos sí o no? ¿No se escucha? No se oye ¿No vamos sí o no? O sea, no se cansa todavía ¿Dónde está la bulla para los chapis? Un estadio merece esto, ¿no? Un mini total Un mini, un mini Intercontinentales Chapis del Perú América y el mundo Vamos a seguir cantando señores Este es un hermoso ¿No? ¡Uuuh! Llegó el aguacá Esta canción para Marta Paulino Que se vaya, que se vaya Si señor A ver vamos a cantar Si se marchó sin un avión No se escucha nada carnal Si se marchó sin un avión A la playa Amores hay cariños Hay bonititos Hay boneros Amores hay cariños Hay bonititos Hay boneros En la hoja En la hoja Se va a fallar de este lugar Llamo aquí y llamo allá Sin que nadie me conteste Miro aquí y miro allá Porque nadie se aparece Donde están los hinchas de los yapi Le van de acá para no saber Arriba la marica para arriba a todos Vamos a pegar Vamos a empezar Hinchas de los yapi No se escucha nada carnal Si se marchó sin un avión Si se marchó sin un avión El papá y llamo aquí y llamo allá Sabadeado y todo, sabadeado y todo Para que me pilles de mi poncho, para que me digas te ganaré Llegará lo que se comentó, porque yo te le pido el macho Para que me pilles de mi poncho, para que me digas te ganaré Llegará lo que se comentó, porque yo te le pido el macho A mí no me gusta que murmures, a mí no me gusta que critiquen Si estoy cantando muy concherito A mí no me gusta que murmures, a mí no me gusta que critiquen Si estoy bailando el macho Ahora si está guamla, si te cruza, jodan, 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 jodan Zapotez no es guaynada, quien es pocho Zapotez no es guaynada, quien es pocho Yo pío, 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 me enamoré Yo pío, 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 te conquisté Zapotez no es guaynada, quien es chupaca Zapotez no es guaynada, quien es chupaca Yo pío, 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 me enamoré Yo pío, 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 te conquisté Yo pío, 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 que linda es Bailemos, cantemos, guaynada, remodelos Yo pío, 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 que linda es A ti solita te daré, mi amor Pura vida, pura vida Pura zapis Pura zapis Baila, 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 limenita Baila, 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 zurranita Para que se te acabe tu zapato Pura, gusta, 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 llena pita Para que se te acabe tu zapato Ayay Kinyangi a mis give Ak practicing Baila, 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 planned crabas Melo, bele, mantrabas Oh, aja,10 Ola Quisikis Takeaway Quisikis Takeaway Quisikis Takeaway Quisikis Takeaway nerve Ola Kickinga Caimac, Wutman, Wutman, caimac, Wutman, caimac, Wutman Wutpe, 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 Wutpe Añaliao, de los huevos Añaliao, poco, poco Mishquillao Tuki, 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 yao Shopee 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 Sh